Para que lo vean en grabación, vamos a hacer varios ejercicios hoy, igual vamos a seguir con la descenderse a lo público, estoy muy contenta, pero el día listo ya cumplen, pero poniendo su corazón y echándole gas, esto es un camino que no es de la noche a la mañana, como se dan cuenta, yo no les he contado, pensaba hacerlo hoy en la noche, pero yo soy una persona que respeto mucho de mi experiencia personal, yo sufro de obesidad, tengo un diagnóstico de obesidad, tengo un peso sin control, pero cuando controlas tu estilo de vida, puedes frenar, puedes frenar porque todas esas cosas preexistentes y todas esas cosas que aparecen a lo largo del camino, dependen de un cierto punto, 50, 70% de tu estilo de vida, si tienes un estilo de vida desastroso, si tienes un desorden alimenticio, si tienes un desorden de una situación, digamos, de personas que sufren de la tercera y de tu vida, y aparte de que tú vas a todo lo que tú puedes controlar, lo que es desastroso, pues obviamente el resultado va a ser desastroso, pero si tú te ocupas, lo que tú te puedes ocupar, lo que tú te puedes ocupar, lo que llevas a la boca, lo que tomas, las horas de descanso que inviertes, pues obviamente el resultado de salud va a ser otro, aunque el físico se tarda un poquito, no importa, con calma, nos tardamos nueve meses para dar vida, nos tardamos nueve meses más para acostumbrarnos a más o menos manejarnos con esa vida, porque hasta los seis meses yo andaba en pijamas, por ejemplo, literal, entonces, ¿por qué nos vamos a exigir que ya tengo que ser una misma? Lo que venga, venga, pero vamos a estar y a llevarlo, controlando lo que podemos, estando saludable, viendo resultados todo el tiempo, y esos resultados, voy mejor al baño, hasta, mira, mejoró mi colesterol, mi triglicérido, tengo más energía para manejarme con mi hijo, esos resultados de eso, hasta los cinco centímetros menos, los tres kilos menos, trabo, chapó, como dicen en España, con las personas que pueden bajar rápido, eso es su meta, o pueden subir rápido, si esa es su meta, pero si no, hay metas y hay resultados ocultos que valen más, ¿ok? Que valen más, cuando te hagas una métrica de salud y tu glucosa esté en el nivel adecuado, tu colesterol esté en el nivel adecuado, triglicéridos esté en el nivel adecuado, tus hormonas tiroideas estén en el nivel adecuado, esos resultados de salud pesan mucho, si ustedes están haciendo los cambios, no se me desmotiven por lo que ven o no ven la balanza, se los digo yo que soy la reina de esas, yo me puedo montar hoy en 70 kilos en la balanza, y dos días después, haciendo lo mismo, puedo pesar 74, así es mi vida, esa es mi vida desde hace dos años que me detectaron la obesidad, ¿y qué hago? No me puedo deprimir, claro, el día en que me tiro, me lo neo, pero si yo hiciera eso, mira, cuántas vidas hubiera dejado de afectar positivamente, como ustedes que están aquí, ¿verdad? Están beneficiándose, así que bueno, las que están viendo esto en delay, grabado, sépanse que las adversidades están para superarlas, y no estamos para frustrarnos, y no estamos para quedarnos frustradas, así como el tema que está mandando hoy Erika, que estoy ansiosa por escucharla, porque me dijo, por ahí te mando algo especialmente para ti, ya conocemos bien mi problema, y el autoestima es algo que tenemos que trabajar de la mano con esto, para valorarnos y darnos un aplauso por todo lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando. Vamos a empezar con el acondicionamiento, ya no hablo más, que yo hablo mucho, y vamos a acondicionar para trabajar los miembros inferiores, bien niños. Si tienes algo que te haga pesito, con lo que puedas trabajar, ahorita en el descanso lo buscas, para poder hacer sentadillitas, algo con un poquito de peso externo. Vamos a cantar en tres, dos, hoy sin música, uno, va, y elevo rodillas, empiezo a elevar rodillas, y estoy trabajando en nivel uno sin saltos, y todos estos diez días voy a trabajar sin saltos. ¿Por qué? Porque no se tiene que todavía que no pueda manifestar. El hecho de que sea sin saltos no significa que no sea intenso, tú puedes buscar más carencias, tú puedes hacerlo relajado, pero si estás buscando oxidar más colorido, dale una carencia. Le bajamos las rodillas, espalda recta, abdomen contraído, no es lo mismo bien, ahí está, abdomen contraído, espalda recta, escápulas hacia atrás. En tres, dos, uno, separo lo que es, uno, separo, uno, vamos. Suavecita, estoy haciendo una pequeña flexión, no se vean, una pequeña flexión en la rodilla, a ver aquí, pequeñita, no mucha, solamente estoy acondicionando, posición de las manos, manos, posición de oración, va, eso es, ¿está bien? La pelota de mi, cuidado. Bueno, y eso es un desencadenante, algún beneficio más, los hábitos que le estamos heredando a nuestros hijos, lo que estamos a heredar, que para ellos sea normal hacer ejercicio, que para ellos no van a comerse un vegetal, ok, tres, dos, uno, va. Arriba, eleva rodillas, todos hacia el rato, se llama técnica de caldera, es como si estuvieras corriendo, ven, en la calle. Eso. Inhala, empieza a elevar tus pulsaciones, y voy a llevar mi mano adelante y atrás, tres, dos, uno, va. Abro, punto, abro, punto, y es al frente. Y a lo de, voy a rodar las manos, vamos a hacer lo primero sin las manos, adelante, adelante, atrás, atrás. Vamos, sin las manos, voy acondicionando, y tres, dos, uno, muy bien, con las manos, vamos, agrega de las manos, se llama, y este, así, paso en B. Ay, la coordinación ahí, está un poco a poco. Eso también es algo que vamos perdiendo, de no practicar. Tres, dos, uno, aquí, vamos, resbalo y arriba, te lo hiciste hace dos días, resbalo y arriba, espalda derechita, resbalo las manos, subo, resbalo las manos, subo, eso, subo, eso, proyecto los puntos de atrás, cuando bajo, me siento J-DOM, si no te quieres J-DOM, saca las pocas, ahí, exactamente, yo no sé si fue, quién fue, si fue Milta o Gina, que me dijo, me dijo, qué cómica, como dar unas clases, las ocurrencias, pero, tengo que hacer las preguntas, que no sea uno, tres, dos, uno, regresamos a la técnica de carrera, y hacemos un ejercicio más, para condicionar las piernitas, y aquí, si no tienes problemas, de que cicatriz, de que tienes poco tiempo, de operar, puedes agregarle ya, un poquito de intensidad, ok, si tú también tienes más de un anillo, ok, ya puedes buscar un poquito de intensidad, saca perro, siempre las rodillas al frente, acelerando los nervios, y por eso, la última, en tres, dos, uno, las amadas por mucho, pero odiadas por otros, punta de pie atrás, levanta el calor, y vamos, zancadas, y voy a hacerlas aquí, y expulso, vamos, cinco, seis, siete, cuidado que la rodilla, no pase la punta del pie, y la otra rodilla, gusta el piso, tres, dos, uno, cambio, bien, atrás puntita, con el talón levantado, que la rodilla, no pase la punta del pie, y vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ok, agüita, anda a buscar algo, para hacer peso, puede ser una pesita liviana, puede ser, un bolso, algo que pesa, puede ser una silla, también, que, por ejemplo, yo tengo este, este es mi bolso de, de, del jean, con los materiales, mis imprimientos, podría ser esto, ¿ya? y el primer ejercicio, que vamos a hacer, es sentadillas, pero, tira los pies, no separo, ancho de cadera, no, un poquito menos, esto se llama, la posición anatómica, si tienes algo, para elevar las rodillas, los talones, puedes hacer, colocarte algo, en los talones, bordecito, puede ser, estas cositas, de los niños, es lo mismo, esto mismo, y te lo pones sobre, los talones, nada más, ok, esto es como, para darle, un énfasis, un poquito más a los cuadros, y con eso, vamos a hacer, una sentadilla pulso, ok, sería, pulso, acá, mira, ve, no es, tan, tan, no, es aquí, como que rebotas, ok, una sentadilla pulso, vamos a hacerla 30 segundos, ya tienes los materiales, para no tener, con lo que vas a trabajar, las dos, agarra las dos, no seas pasada, vamos, esperamos, por aquí, Alifer, preparada, en tres, dos, uno, va, 30 segundos, pulso, ok, y ya sabes, lo mismo que, hicimos hace dos días, contrae, el área, va a final, aprieta, cuando subes, y ahí vas fortaleciendo, tu suelo, pero, excelente, mil, con todo, si no pa' qué, está super pesa, vamos, ahora, completa, cámbio, sentadilla completa, vamos, 20 segundos, vamos, ya no expulso, ahora es completa, sube, y va, sentadilla, sentadilla, y, mira, sentadilla, mira, agarra la pesa así, agarra la pesa así, bien, chung, y arriba, y mira los codos, totalmente bloqueados, tres, dos, uno, descansa, 30 segundos, descansa, toma agüita, ajá, Jennifer se me paró, Jennifer se me paró antes, la tengo pillada, vamos, el descansa es del 10, Jennifer y compañía, ahí, claro, el entrenamiento es apto para todo el mundo, solamente que la mujer, no se va a hacer una estiración allí, vamos, con el primero, preparado, pulso, en tres, dos, uno, vamos, pulso, ahí, rodillas hacia el frente, recuerda que la separación, es un poquito menos del ancho de cadera, mete la barriguita, mil, aprieta el abdomen, eso, ejercito, vamos, queda poco, 20 segundos, sí, dale, Jennifer, si puedes, tres, dos, uno, completas, vamos, completas, completas, vamos, completas, abajo, y arriba, extiende, eso, queda poco, 10 segundos, vamos, vamos, tres, dos, uno, recupera, agua, nos queda una, 10 segundos, dos, uno, va, pulso, va, pulsito, solo 20 segundos más, pulso, vamos, con todo que es la última, saca el pecho, muy bien, a la derechita, eso es, vamos, Jennifer, no puedes, 10 segundos más, pulso, 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 eso, tres, dos, uno, completas, vamos, arriba y abajo, sube completo, sentadillas completa, flexión y extensión completa, vamos, 10 segundos más, eso es, tres, dos, uno, descansa, 30 segundos, toma agüita si lo necesitas, dos orpitos, ya, nada más, ok, como veo que la mayoría tiene pesita, voy a usar una pesita, la mayoría son dos, si no, puedes usar una botella, ok, vamos a hacer el siguiente movimiento, mano en una sola pesa, en la mano, toma, tres, conmigo, vente, gano la cintura, tres, dos, uno, mira, pie al cielo, y regresas, pie al cielo, y regresas, vamos, 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 eso, trabajando los glúteos, chicas, trabajando el femoral, estoy trabajando un mil, equilíbete, ok, lata de no girar la cadera al frente, ok, siempre la cadera apunta abajo, tres, dos, uno, cambia de lado, vamos con la otra pierna, cambia la pesa, va, ahora, eso es, y, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, un poquito más, y levanta ese talón hacia, hacia el techo del talón, vamos, levanta, sin caerse, por favor, vamos, 10 segundos más, 10 segundos más, 10 segundos más, busca el equilibrio con tu pie que está de base, eso, recupera, descansa, descansa, 30 segundos, dos, 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 bien, agüita, aprovecha, coge aire, y, tres, para que puedas incorporar peso externo, eso nos va a ayudar un poquito más, vamos a la segunda vuelta, preparadas, empezamos con la otra pierna, con la que trabajamos primero, tres, dos, uno, vamos, un tromba que cuando bajes, el peso debe ir lo más pegadito posible a la pierna, ok, no por aquí, sino lo más pegadito posible a la pierna que está como base, la mirada va hacia el suelo, para mantener estabilidad, ok, aprieta o contrae el abdomen y los frutos, para mantener la estabilidad, vamos, quince segundos más, como chicas, son veinte, veinticinco minutos de trabajo en total, tres, dos, uno, cambia de lado, para el otro lado, dale de una vez, eso, vamos, son cuarenta segundos, si necesitas agarrarte de la pared, por ejemplo, para poder pasar bien, porque estás muy inestable, con gente de la pared, no hay problema, ok, pero si no te agarras de la pared, hay mayor esfuerzo, eso, vamos, sigue, sigue, diez segundos, diez segundos más, nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, descansa, agüita, agüita, en esta ocasión, como un ejercicio, de trabajo, de cada pierna, solamente vamos a hacer, dos, dos, este, bueno, ok, vamos para el tercer ejercicio, bien parecido al que estamos enseñando el calentamiento, ok, laterales, solo para un lado, coge la pesa, y va, solo para un lado, y regresa, vamos a trabajar primero un lado, y luego trabajamos el otro, vamos, empezó, mira, llevo mi pie a un lado, flexiono, tiro todo el peso, como que me quiero sentar, esta pierna queda totalmente encendida, ok, excelente, mira, si estoy acá, mira, tienes que presionar los codos, vas a tener los codos totalmente bloqueados, y encendidos, no es necesario que lo tengas acá, ok, ok, con estas dos, mira mis brazos, mira mis codos, si ven, no estoy aquí, ok, estoy aquí, porque el trabajo es principalmente de las piernas, ok, tres, dos, uno, cambia de lado, vamos para el otro lado, dale, al otro lado, y regreso, al otro lado, y regreso, eso es, muy bien, cuidado chica con las rodillas, que nos pasen la punta del pie, excelente, 20 segundos más, son 20, que nos gusta el instante, regalamos, regalamos más, nuestros músculos, para fortalecernos, 5 segundos más, ok, recupera, recupera, toma agüita, si lo necesitas, si está bien, hay más, da una vuelta más de esta, por ahí empieza a prenderse como candelita en las piernas, como empieza un fueguito por ahí, a quemar, mañana te vas a descubrir que tienes músculos, que no sabes que existían, cuando te empiecen a dar, 3, 2, 1, va, empieza, esta es la última chica, de la sentadilla lateral, estamos trabajando, haciendo solo el lado primero, y luego el segundo, este ejercicio también se puede hacer alternado, pero, para no confundirnos, va a ser una siguiente, ok, vamos, 20 segundos más, vamos trabajando intérvalos de tiempo, 40 de trabajo, 30 de descanso, vamos, queda poco, 3, 2, 1, cambia de lado, vamos al otro lado, eso es, muy bien, el chervido, va a la recta, cuando voy a la lateral, no se me va el pecho adelante, ok, el trabajo de la pierna, llevo los glúteos hacia atrás, cuando voy a la lateral, ok, así que fuera, asienta, 15 segundos más, nunca se despega, la punta del pie, del piso, el pie que está de apoyo, oxígeno, 1, 3, 2, 1, descansa, si yo necesito un solo poquito de agua, me traje con peso, siguiente trabajo, vamos a ir al piso, chicas, si tienen una toalla, una alfombra, unos tapetes de yoga, hago el que acostarse, siempre pongo esto, vamos a ir al piso, y vamos a hacerlo, sin nada de peso, ok, si tienen clicas, lo puedes hacer con divas, a mi me encanta hacer este ejercicio con divas, ok, pero, si no tienes, no pasa nada, ok, vamos a hacerlo hoy, sin divas, para que veas que también puedes hacerlo, sin divas, tranquila, ok, ok, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ubicar, rodillas, y, y, todos, 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 en el piso, ok, las rodillas, tienen que estar debajo de la cadera, codos, debajo de los hombros, y vamos a poner, un pie en punta, y vamos a ir, arriba, y aprieto, y va, contraigo arriba, y va, vamos, contraigo, y va, y va, y va, y va, eso es, déjalo arriba, tres, diez, nueve, ocho, déjalo arriba, Jessica, bien, y va, y va, bájalo, vamos al otro lado, vamos con el otro pie, pie en punta, tres, dos, uno, va, arriba, y va, arriba, y va, arriba, siempre déjalo como dos segunditos arriba, trae los glúteos, y cuando vas arriba, déjalo arriba, aprieta, y en punta, vamos, contrae, recuerda que la rodilla debajo de la cadera, tres, dos, uno, bájalo, descansa, por supuesto, si haces esto con liga, hay mucho más trabajo, también lo puedes hacer con la pesita aquí, ubicando la pesa aquí, por ejemplo, vamos a hacer uno, yo lo voy a hacer con la pesa, tres, dos, uno, va, arriba, lo tenés que hacerlo con pesa, mirando el ejemplo, tienen una pesa chiquita, lo hacen con una pesa chiquita, sigue, sigue, veinte segundos más, vamos, veinte segundos más, veinte segundos más, hola mi amor, precioso, preciosa, diez segundos más, déjalo arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, bájalo, cambia de lado, vamos con la otra, va, y siempre, unos dos segundos, nos dejamos arriba, una contracción de los frutos, y siempre, vamos, trae los frutos al subir, uno, dos segundos, deja arriba, pie en punta, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, a día, a día, vamos, la pompa, ¿qué? ¡Chola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que pequeños ejercicios! ok, vamos a seguir trabajando abajo, si necesitas agua, toma agüita, ahora vamos a hacerlo lateral, ok, la misma postura, pero, este es súper bueno con lindas, ok, vamos a hacerlo aquí en plancha alta, ok, y voy a servir a los pies como están, eso me lo hice sin zapatos, y voy a ir lateral, y regreso, lateral, y regreso, vamos, tres, dos, uno, dale, y cuando bajas a la lateral, contrae los glúteos, y aguanta dos segunditos, y bajas, imagínate esto con lindas, ay, 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 pero, primero maneja los glúteos, primero maneja los glúteos, se vería así, se vería así, ok, lo importante es que las rodillas estén debajo de la cadera, ni más adelante, ni más atrás, rodillas justo debajo de las caderas, tres, dos, uno, déjala arriba, contrae, déjala arriba, se ve un poco extraña, si es como cuando un perrito hace pipí, así tal cual, pero es efectivo, dos, uno, vamos a ir al otro lado, tres, dos, uno, dale, acá, arriba, contrae dos segundos, y bajas, eso es, bien, 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 déjala arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, abajo, y todo, bueno, vamos a quedar sin tiempo, no puede ser, yo inspirada, bueno, hay que, está muy, muy, muy bueno y todo, pero hay que encontrar ese entrenamiento, porque nos vamos a quedar sin tiempo, vamos, segunda vuelta, de una vez, de una vez que tenemos poco de tiempo, tres, dos, uno, vamos, vamos a hacerlo con un golpeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro más, vamos, cuatro, tres, dos, y déjalo arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambia de lado de una vez, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, déjalo arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, recupera, ahí, 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 bueno, vamos con mi favorito para fortalecer suelo pérdico, este ejercicio es, eh, fácil, igual que la sentadilla, ok, vamos a acostarnos de cúbico dorsal, o lo que se llama boca arriba, ok, vamos a flexionar rodillas, manos a los lados, pongo bien el dedito gordo del pie contra el piso, y voy a subir cadera, ok, y contraigo el área vaginal, ok, las manos fuertes hacia el piso, vamos 30 segundos, preparados, espira profundo, tres, dos, uno, vamos, sube y va, contrae arriba, eleva, y va, eleva, y va, eso es, dos, dos, diez segundos más, cuando vas arriba, aprieta la sedilla, la contracción, un poco aprientada, el área, de los glúteos, que el área vaginal, para fortalecer el suelo pérdico, tres, dos, uno, descansa, diez segundos, tres, dos, uno, vamos, arriba, eso, vamos, 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 diez segundos más, descansa, diez segundos, y hacemos el último, tres, dos, uno, vamos, dale, última repetición, contrae arriba, y baja, y baja, y baja, excelente, diez segundos más, tres, dos, uno, quédate arriba, vamos, quédate arriba, contrae, contrae, vamos, fortaleces el suelo pérdico, diez segundos más, contrae, quédate arriba, puedes, respira, respira, tres, dos, uno, listo, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos o no estamos? Muy bien, excelente. Bueno, hoy por cuestión de tiempo, no vamos a hacer el plus, que siempre hacemos como de, de caldecito al final, pero lo que sí quiero enseñarles rapidito, y que queda aquí grabado también, es el tema de la respiración, ¿ok? Esto es porque cuando nosotras damos a luz, nos queda aquí como una barriguita, como que si todavía estuviéramos embarazadas, ¿verdad? Si se han dado cuenta, que queda aquí como una vuelta, eso es porque necesitamos reeducar a nuestro cuerpo, que todo regrese a su sitio. Cuando usamos faja, empeoramos esa reeducación, porque la tenemos ahí, y nunca educamos el cuerpo, entonces suele estar peor. Entonces rapidito, ¿en qué consiste esta respiración? Mira, te vas a poner la mano en la pancita, voy a brotar mi panza, no se asusten, y vas a tomar aire por la nariz, y se infla, como embarazada, y cuando exhales, mira, como globo, y arriba, arriba las costillas, las costillas tienen que salir arriba, no estás, mira como queda, sumidita, sumidita, ahí no tengo aire, me aguanto lo máximo que pueda, y después, vuelvo otra vez. ¿Cómo lo voy a hacer? En ayunas, en ayunas, sin nada en el estómago, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, ya hayas comido, ya tengas dos horas de haber comido, cuando ya casi te toque comer otra vez, que tienes el estómago casi vacío, ahí lo puedes volver a hacer, ¿ok? Eso se llama ejercicios hipopresivos, eso es para reeducar nuestra zona abdominal, a educarla y regresarla a lo que era antes, porque ella todavía está como que si ahí tuviera un bebé, entonces tiene que estar así fácil, ¿ok? Entonces la reducamos con hipopresivos, repito, inhalo, inflo como globo, exhalo, y levanto, y levanto, y saco las costillas, y me quedo ahí. ¿Sí ven? ¿Cómo baja? ¿Ok? Eso se llama hipopresivos, de todas maneras, voy a ver si les encuentro un video educativo bien bonito, pero ya les quedó aquí la idea, ¿no? ¿Cuánto pueden hacer? de estos 15, 15 de estos manteniendo súper bien, que los hagan en ayer, cuando se levantan en la mañana, y cuando tengan el estómago vacío, así van reeducando esa, volver a su sitio, ¿ok? Y aparte van activando la zona alto, vamos a estirar rapidito, inhalo arriba, vamos a hacer el estiramiento más rápido al mundo, en dos minutos que nos queda, bueno, y regazo los dedos, arriba, y desde esta posición, exhalo, y voy a caer, es, no flexiono las rodillas, me dejo caer, relajo, 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 subo, y voy a subir, el pie, sobre, sobre la rodilla, ¿ok? y como que me siento, si tienes una pared, y quieres agarrarte, te agarras, con la chica, saca el pecho, para que se quede, y de aquí mismo, me agarro, y hago la posición asunada, así como si tuvieras una piedra aquí, para ponerla a tu dedo, agárrate, posición asunada, mira, estás aquí, te agarras el pie, y vas atrás, con menos de un minuto, tres, dos, uno, cambia, vamos, te sientas, posición de cuatro, y te sientas, unita, eso, esto es ejercicio, pueden repetirlo, y hacerlo durante un minuto cada uno, y atrás, ¿ok? y suelto, tres respiraciones profundas, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una más, inhalo, manos en posición de oración, un aplauso para ustedes, chicas, su última cenita, se la comen ahorita, después de este entrenamiento, pasen para la foto, después la tomo con el celular, ten risa, y...